¿Qué es la jornada de Jordi? 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 Yo creo que era más miedo al autostop, a que me juntara con Gentuza, Gentuza peor que yo. Y dije, cojones, pues si lo dice mi madre, pues tendrá razón, ¿no? Así que me empecé a comprar cosas, ya tenía unas alforjas, compré material, empecé a mirar un poco Google Maps, empecé a mirar por dónde ir. Tampoco tenía mucha idea de qué hacer, la información está como muy... no hay realmente una fuente como fácil para encontrar información de... Luego realmente empiezas a ver un poco por dónde y algo hay, pero está todo muy suelto. Y empecé a mirar un poco esto y nada, me planté en el aeropuerto con un billete de 400 euros que pasaba por Turquía. Tiene cojones ir por Turquía para ir a Nueva York, pero sí, no sé por qué, 400 euros. Y nada, me planté en Nueva York y me planté con todo menos con una bici. Llevaba equipación de todo, zapatillas, mallots, todo menos bici. Y un par de anuncios del Craigslist de bicicletas. Y dicho y hecho, y el primer día, la primera persona con la que quedé, un chaval negro en Prince Street, ahí en el Apple Store. Y quedé con la Cannondale que la tengo por ahí apoyada, que es con la que he venido hoy. Y nada, le di una vuelta y sabía que era mi bici, la verdad. Y pues ahí empecé... Bueno, monté todo, me compré un Garmin porque no tenía nada. Yo por lo menos tener un Garmin para que me salve el culo, para... Y empiezo el viaje. Y bueno, veo que Jordi ya ha tirado las fotos. He decidido poner un poco fotos de iPhone porque cuentan un poco más, de una manera más veraz el diario. Hay tonterías desde... Aquí estoy viendo que me estaba comiendo una barrita de chocolate o desayunando una guarrada. Pero se puede ver un poco más. Es esa la bici, sí, gracias Jordi. Y... Y bueno... Y se ve un poco más la historia. Me monté un poco la bici, como la veis, con las arfoljas estas. La gente con la que me encontraba, la verdad, que estaba viajando por Estados Unidos. Llevaba mucho más equipaje. Pero a mí me sobró. La verdad, pensé en todo lo que podía necesitar. Y tampoco... Tampoco es mucho. Un par de... Cambios de maillote y de culot. Y ropa de invierno, que... Que tampoco es mucha, porque en la bici al final te estás moviendo todo el tiempo. Y... Y una muda. Llevaba una camiseta, un pantalón. Eso es la... Aunque estés solo, cuando llevas 40 días con la misma camiseta y el mismo pantalón, estás pidiendo comida en un McDonald's o en un Dennis cutre de cualquier ciudad y parece que te están mirando todos. Nadie sabe que llevas las mismas camisetas de 40 días, pero... Pero ahí está. Y... Y bueno, así la monté, con una bolsita también delantera, para las cámaras y con el Garmin que llevo delante y que me llevo a todos lados. Y... Y bueno, pues... La ruta empezó en Nueva York y fui al principio recorriendo. Bajé de Nueva York a Baltimore, vamos, Filadelfia a Baltimore, Virginia, Missouri... Toda esta parte la verdad es que... Que es increíble porque... Bueno, hay mogollón de naturaleza, hay caminos totalmente que estás solo durante horas pedaleando... La verdad es que merece mucho la pena. Ciclistas no me encontré muchos porque no... Es un país muy grande. Yo creo que... Y aparte no hay, yo creo, la afición al ciclismo de carretera pues como la hay aquí en Italia, que realmente es tremendo. Hoy que veníamos... Hoy venía con Bob y nos hemos cruzado de... Del Garrafa aquí igual a 100 ciclistas de carretera y es un lunes. O sea que... Que realmente allí no hay tanta... Tanta afición, pedaleas mucho en solitario. Y... Bueno, la primera semana empezaron los primeros problemas mecánicos porque como veis no es una bici... No es una bici de touring, la gente con bicis de touring pues lleva montajes con... He ido aprendiendo muchas cosas sobre la marcha, la verdad. Y... Y bueno, llevaba por ejemplo otra rueda detrás igual que la de delante y la doblé la primera semana... No sé por qué todos los problemas mecánicos los tuve en domingo. Creo que... Rulé como cinco domingos y de verdad cuatro tuve problemas mecánicos. Era como... Murfi. Murfi total, sí. En el medio del desierto, en Arizona, domingo... ¡Pam! Un radio de la rueda delante que no le había pasado nada en 40 días. Y... Y bueno... Ya con nueva rueda, la rueda esta, me abrió un domingo una tienda, un señor muy majo, que se llamaba Paul Moses. La tienda se llamaba Holly Moses en un pueblo rarísimo, vacío. En domingo, como con cines antiguos. Muy bonito. Muy bonito. Porque la verdad que... Pues tenía calles muy bonitas y cines antiguos muy bonitos, pero no había nadie. Un señor empujando como a su madre en silla de ruedas entrando en un sitio de perritos que ponía desde 1932. Cosas raras, así como... Pero yo, los de la silla de ruedas y el de la tienda de bicis. Y el de la tienda de bicis me vendió la rueda esta. Y... 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 Bueno... Lo siguiente fue... Continuar ya como el décimo día, algo así. Había tenido diez días en un buen tiempo. Y... Y como el décimo día empezó el mal tiempo en... Tuve un día llegando a... En Illinois. Llegando a Flora, a un pueblo que se llamaba Flora. Tuve un problema... O sea, no me ha caído tanta lluvia en la vida. Había ranas muertas por todos lados. Parecía la película Magnolia. Era una cosa rarísima. Y... Y... Y bueno, llegué. Creo que mi mano se ve por ahí... Hay de todo. La verdad es que hay hasta privacidades en esto. Cosas raras. Cenas con... Con sociedades de Jesús Moteros. Señores con un dólar. Bueno... Y... Me hizo muy mal tiempo. Y... Y antes de llegar a... A San Luis me hizo un par de días. Que yo creo que fue lo peor de todo el viaje. Con mucho, mucho viento. Eh... Los que... Los que andéis en bici de carretera. Que supongo que sois muchos. Sabéis que el viento es lo peor... Lo peor que se lleva. Bob y yo hemos tenido unos tramos de viento. Y... Desmoralizan de cojones, la verdad. Y... Bueno... Ya a los quince días o veinte o algo así. Eh... Tuve un descanso muy merecido en San Luis. Con un amigo que me había venido... A ver. De viaje de negocios. Es una cosa de móviles raras. Eh... Que compraban Iphones. Y llevaban veinte Iphones. Negocios. Vaya. Y... Y... Y nada. Estuve con Esteban en San Luis. Y... Y bueno. Y ya lo siguiente... Pues eso. Fue entrar en Kansas. Eh... En Kansas. La verdad es que había algunos sitios que... 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 Que el tema de la dieta. Por ejemplo. Era muy difícil. Porque parabas a veces en... En lugares en los que... Mirabas con el Garmin. Que te marca todos los restaurantes. Y era McDonald's. Dennis. Burger King. Eh... Y era Taco Bell. Todo... Todo... Todo fast food. Y... Los primeros veinte días la verdad es que me estuve cortando y me estaba consumiendo. Estaba muy muy flaco. Y... Y... Nada. Empecé a comer ya a tope. Empecé... Empecé a comer a tope. Iba con veinte dólares de... Comiendo en la cama. Fast food. Da igual. Y aún así la verdad es que... Y aún así la verdad es que perdí peso. Y... Y... Y bueno. Eh... La entrada en Kansas como he dicho fue increíble. Tuve varios días de... Yendo por la antigua US 50. Que... Como hay una carretera nueva pues por esta no va nadie. Nadie es... Tres horas sin un coche ni para un lado ni para el otro. Y una carretera bien. Con gasolineras abandonadas. Como lugares la verdad bastante increíbles. Si hubiera tenido un trailer... Me hubiera... Lo hubiera llenado de coches. Y de... Placas. Y de... Y de un montón de cosas que había increíbles por ahí. Y... Y bueno. Luego... Justo en la mitad... Ya estoy por la mitad de la charla. No os preocupéis. Justo en la mitad... Eh... Llegué a Newton. Porque me saltó también. Tuvo un problema con la rueda de delante. Eh... Me saltó un radio. Y miré por internet una tienda de bicis. Y llegué a una tienda de bicis y... No, es que estoy cruzando Estados Unidos. Y el tipo me decía... No, no. Ya lo sé. Ya lo sé. Espera un momento ahí. Y decía... ¿Cómo que ya lo sabes? Y mientras esperaba pues empecé a mirar. Y tenían allí como toda una... Mandangas como de... De... Oeste, este... Centro. Y era como... No sé. Me empezaron a explicar. Y no, te puedes quedar aquí todo el tiempo que quieras. Eh... Puedes dormir aquí. Puedes comer aquí. Puedes coger de aquí gratis lo que quieras. Y yo digo... ¿Aquí que ha llegado un cerrado? Y nada. Eran unas... Cosas que solo pueden pasar en Kansas. O sea, eran una... Pues... Una especie de... Bueno, a través de una tienda. Eran una especie de ONG de... 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 De la gente que hace viajes transamericanos. Y... Son cosas increíbles. Yo he hecho el viaje... El camino de Santiago aquí, por ejemplo. Y aquí nadie te da nada gratis. Es como... No... Es así. O sea, ¿no? Cualquier mierda de albergue te cobra 9 pavos, 15 pavos, 20 pavos. No hay nada gratis. Nadie te arregla nada gratis. Pues allí, en medio de Kansas. Unos tipos que te llevaban a su casa. Quieres comer tacos. Duerme con mi hijo. Cuida al camaleón de mi hijo. Nada. Así que... Así que estuve dos días cuidando al camaleón del hijo. Y... Comiendo tacos con ellos. Y como presentándome como súper excitados a todo el mundo. No, porque el Sergio es de España y es fotógrafo. Y entonces me traían un tío y me daba una vuelta en una Harley. Y... No sé. Y estuve ahí un par de días con ellos. Y me llevó un tatuaje en la pierna. Creo que es el peor tatuaje que tengo. Y... Y me lo hizo... Me lo hizo... Un tipo que yo por la mañana llegó como con un bigote muy grande. Y... Calvo así con tatuajes en las manos. Muy malos. Como... Y... Y yo le preguntaba y tal. El tipo me dijo luego. No. Es que había fumado una cosa rara por la mañana. Estuve en casa de un amigo y tal. Y bueno. El caso es que me hizo el tatuaje por 20 dólares. Aquí lo llevo en la pierna. Y no es tan malo. Está bien. Y nada. Continué. Llegué a la mitad de Estados Unidos. La mitad geográfica. Que es Kingsley. Y me metí en la... En la habitación del motel. Creo que la... La foto está... No. Estoy encontrándome con otro tipo en San Luis. Pero bueno. Y... Abrí la habitación. Bueno. Me dormí. Súper tranquilo. Hice mi foto en el sitio que pone Kingsley. Mid USA. 1516 kilómetros a Nueva York. 1516 kilómetros a Los Ángeles. A San Francisco. Perdón. Y... Y... Abrí la puerta por la mañana. Y... Lo mismo. Pero todo nevado. Y... Y nada. Me quedé ahí. Mi madre me decía por WhatsApp. Quédate. Quédate. Hijo. Yo te pago el hotel. Te compro la ciudad de... Te compro la ciudad de Kingsley. Y te quedas allí. No te muevas. Por favor. Y... Y nada. No le hice caso. Y... 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 Y me puse a andar. Y andé 60 kilómetros. La verdad es que muy agradable. Creo que hay alguna foto por ahí. Que ya habréis visto. Y... Y... Eh... Luego fueron muchas etapas llanas. Eh... El llano también es muy... Muy cansado. Cuando es continuo. Porque... No es lo mismo llanear 30 kilómetros. Que llanear 140. Cuando llaneas 140. Pues estás siempre en la puta misma posición. No... No te puedes poner de pie. Te pones de pie. Haces ahí tres veces así. Te vuelves a sentar. Y otra vez en la misma posición. Así que... Así que las llaneadas fueron... Fueron bastante cansadas. Pero bueno. Eh... Estuvo... Fueron... O sea... Estuvieron muy bien. Porque fue para llegar a... A... A Colorado. Que... Colorado... Colorado es brutal. Da igual lo que seáis. Da igual que seáis fotógrafos. Si os dediquéis a... Lo que os dediquéis. Si os gusta andar en bici. Si no. Seguro que todos sabéis apreciar las cosas buenas de la vida. Y ir a Colorado. A Colorado hay que ir alguna vez en la vida. Porque es brutal. O sea... Yo no he visto nada... Nada igual en la... En la vida. Por ahí se ríe Ruyé. Eh... Que lo conoce también. Y... Y bueno. Eh... Colorado también es muy bonito. Pero tiene muchos puertos altos. Para los que vayáis a... A... A montar en bici. Y... Nada. Tuve que pasar por ejemplo por el... Wolf Creek Pass. Que es un... Que es un puerto como de 3.100 metros y tal. También con nieve. Cosas también... Todos los... Todos los problemas mecánicos. Mira ahí está. Eh... No está tan mal, ¿no? Y creo que ahora hay otra foto. La verdad es que toda la selección de fotos estas fue súper random y súper... Y súper rápida. Pero yo creo que está bien porque muestra... Porque muestra pues soledad y kilómetros y... Y bueno. Y pasarlo bien porque lo he pasado muy bien. Y bueno. En Colorado tuve muchos puertos altos y la verdad es que estuve muy bien la semana porque... Porque... Porque bueno. Eh... Supongo que los que habréis montado en... 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 En bicicleta, carretera, sobre todo que se pasan muchas horas en la bici. Sabéis que... Es más importante muchas veces la... Tener cabeza que tener... Que tener... Que tener piernas. Porque... Sobre todo en estas rutas tan largas porque... Porque... La necesitas. O sea, no. Las piernas las tienes. Está muy bien. Pero si no hay cabeza, un día de viento, por ejemplo, te empiezas a... Echar para atrás y... Y no puedo, y no puedo, y no puedo, y no puedo. Y es muy complicado. Y esa semana la verdad es que tuve... Tuve mucha... Mucha fuerza mental. Eh... Yo creo que... Os interesa y os divierte luego en casa. Eh... Eh... Yo cuando estuve mirando lo del viaje este, descubrí que hay una carrera que se llama Race Across America. Que hacen lo mismo que yo, que he hecho en 48 días, pero en 8. Y... Y lo mejor de todo es que creo que el ganador del año pasado creo que tiene 53 años. O sea, que eso os demuestra toda la... La fuerza mental que... Que se necesita. O sea, no son... Se presenta gente de 30 años, o sea, de 25 y no... No la gana. La gana gente de 50. En esta carrera, si duermes más de una hora y media al día, no eres competitivo. O sea, para que os hagáis un poco... Para que os hagáis a la idea. Pero vamos, lo encontráis como Race Across America. Y miradlo porque... Porque merece la pena, la verdad. Y... Bueno... Los puertos altos también traen muchas bajadas. Y tuve también bajadas que no había bajado tanto en mi vida. O sea, 25 kilómetros de bajada al 7%. ¡Pum, pum, pum, pum! Y sin parar. Y... Aquí no. Aquí en España pues... Subes dos kilómetros, bajas tres. Subes uno, bajas medio. Pero... Pero no. Allí es todo a lo grande. Y... Bueno... Como comenté que todos los problemas mecánicos los tenían, en domingo, pues en Arizona me pasó lo mismo. Y tuve... Tuve un lío con una rueda que me saltó un radio. Y en una gasolinera, hablando con un señor muy raro, con el pelo así de helado, que se le iba con el viento... Me encontré con un suizo que llevaba una bici con un trailer. La verdad es que el trailer más justificado que he visto nunca, porque el tío viajaba por el desierto y había, a veces, que tenía tres, cuatro etapas, que no... Creo que se me ve durmiendo por el desierto también por ahí, como en un saco de dormir ahí, muy apretado. Y... Y... Y bueno, el caso es que conocí a este tío. Y... Estaba hablando y el tío me explicaba que dormía en el desierto, pero yo tampoco le quería decir... ¡Ey, tío! Quiero dormir en el desierto contigo. ¡Qué guay! Y estaba como... ¡Ey! ¿Qué tal el desierto? Y... ¿El desierto mola? Y... No, yo creo que voy a tener que dormir en el desierto algún día. Y... ¿Tú me puedes dar alguna recomendación? Hasta que el tipo ya me dijo... ¡Ey, tío! ¿Quieres dormir en el desierto conmigo? Y le dije... ¡Vale! Y me dijo... ¡Tengo una tienda, pero es pequeña! ¡Tú tienes que dormir al ras! Y dije... ¡Vale! Prefiero, tío. Y... Y nada, así fue mi primera noche en el desierto. Acabé con el hombre este, con Pascuale, justo antes de dormirnos. De repente digo... Él tenía mal el oído porque me dijo que había estado muchas fiestas en Suiza. Y... Y le había dejado el oído mal. Y... Y de repente le digo... ¡Eh! ¡Cuidado, tal! Hay algo ahí al hombro y en nuestra basura. Un zorrito como de... Un metro y medio. Pequeñito. Yo le pregunté... ¡Es la cría! ¿Dónde estará la madre? Y él me dijo... ¡Eres tonto! ¡Los zorros en el desierto son pequeños! ¡Ah! Vale. Y nada, estuvimos como cinco minutos mirando al zorro y bueno, luego tuve que dormir ahí. Como le vi bastante amigable y que solo le interesaba la comida, no me preocupé. Y bueno, luego lo siguiente fue... Fue mucho más desierto también, pero intentaba... Estos días me costó hacer las rutas porque por algunas carreteras había diferencias de 300 kilómetros sin pueblos. Y me costó hacer las rutas y tuve que ir haciendo un poco, pero había algunas rutas que inevitablemente tenía que dormir en el desierto porque a lo mejor había 220 o 240 kilómetros que son imposibles de hacer con unas alforjas un día. Y nada, así que dormí un par de días más en el desierto y todo muy bien, menos el último día que pasé un frío horrible. Pasé un frío horrible y estuve como de 3 de la mañana a 6, a 9 vamos, dando vueltas. Y luego me quedé ahí como en el sol de 9 a 12, que debía tener una mala pinta horrible. Y nada, lo último fue muy a tope porque tenía muchas ganas de llegar a Los Ángeles, que me estaba esperando allí mi prima y mi amiga Carmen. Y fue muy rápido por la carretera de 29 Palms, que es un sitio, la verdad que es muy raro, porque es como un sitio desértico que el gobierno americano ha intentado repoblarlo en muchas ocasiones. Y que se han quedado al final como cabañas abandonadas y es la verdad una cosa muy loca. Por lo visto se cocina toda la metanfetamina de California, eso dicen. Y como Breaking Bad está de moda, se puede decir, ¿no Jordi? Y nada, bueno eso, que me quedaban pocos kilómetros para Los Ángeles, pasas el desierto de Joshua Tree y llega a Los Ángeles y se acabó. Llega a Venice Beach y supongo que como hoy se nos ha acabado lo de Barcelona, que de repente llegas y dices, ¿y ahora qué? Y nada, llegué ahí y bueno, todo este tostón que os he dado con estas fotos que supongo que alguna os ha divertido, os ha situado, más que nada. Y bueno, como ha dicho Jordi, soy fotógrafo y a mí lo que me interesa más son los retratos y las situaciones, los espacios, objetos y retratos, costumbristas. La verdad, me gusta lo que me voy cruzando, conocer gente y profundizar y retratarla. Y bueno, os voy a dejar con un vídeo que son nada más tres minutos de mis fotos, de un libro que estoy editando y todavía no tengo un editor claro, así que si a alguien le interesa me puedo sentar. Una cosa, Sergio, antes del vídeo, yo creo que hay preguntas, ¿no? Yo por lo menos tengo una. ¿Cuántos animales muertos te encontraste? No sé, muchos. La verdad es que más en el norte, en el este que en el oeste. ¿Sí o no? Sí. Es que tuvimos que quitar fotos porque era demasiado ya. Mapaches, mofetas, que no sé si alguien ha olido una mofeta, pero la mofeta huele como una planta... Y entonces tú vas ahí y dices, ¿eh? ¿Quién está fumando? Y no, es una mofeta muerta a un kilómetro. Y me encontré mucho así. Oye, siempre pregunto yo. Nadie quiere preguntar nada. Ahora que estamos entre familia aquí, que... Oye, que ha venido desde Madrid para hablar esto. O sea, yo creo que se merece que le preguntemos cosas. Tampoco mucho, pero se va a caer al suelo, pero... Nada, que me pregunten luego tomándome una cerveza. Ah, vale. También es esa. ¿Cuál es el momento más, más, más duro? Aquello que dices, lo dejo. Ahí. Pues como he dicho, son momentos mentales muchas veces más que... Hay momentos que estás mucho más jodido de nieve, de que es el momento que deberías estar mal, pero vas gritando en la bici. Te vas cruzando con una vaca. ¡Vaca! Grité a todas las vacas, todas las ovejas y todos los caballos que me encontré por el camino. Pero luego de repente hay un momento que te da un poco de vientico ahí de... Estoy cansado, me duele el pie, me duele... Y bueno, nada, es que... Para alguien que a lo mejor viendo esto se motive, porque puede ser, puede ser que alguien se motive viendo esto, yo lo estoy haciendo. La pregunta es, ¿aconsejas ir solo, acompañado? Tú un día me explicaste que hay todo un tema de ir solo, que ves el país... Vives todo de una manera muy especial porque estás contigo, pero bueno... A mí me gusta ir acompañado, por ejemplo, a la... Cuéntanos algo de él. Este es mi amigo Hank. Con este hombre estuve, estuve compartiendo unos cigarrillos, estuve en su taller, que ha salido su taller también, y por cierto le debo las fotos. Vale. Le tengo que mandar las fotos a... Te he cortado, perdona, me estabas hablando de... No, no, ¿qué estaba diciendo? Se me ha olvidado. De el hecho de ir solo, si... Ah. ¿Tú aconsejas si alguien, por ejemplo, ahora se te acerca y te dice... Pues a mí me gusta ir acompañado, y la verdad es que se va muy bien acompañado, pero solo sí que es verdad que te expones a todo, y que... Hay una forma un poco cursi de decirlo, que bueno, cuando viajas acompañado realmente estás dentro de una concha, y en esa concha pues estás tú con tus amigos y tienes un humor común, una forma de verlo todo, y cuando estás solo pues estás... Bueno, en tu concha particular, que nada, que la tienes tú dentro de ti, pero vamos, expuesto a toda la gente que te encuentras, y a mucho más... Mucho más directo todo, sí. ¿Has tenido miedo en algún momento? Miedo de decir, hostia. No, no he tenido miedo. Intento, cuando hay gente rara, intento parecer mucho más raro. Bueno, si vives en el... No, es una recomendación de vida. Si os encontráis con gente rara, intentar hacer cosas raras, ticlaros, les preguntáis raros, si estáis fumando, fumáis muy rápido, ¿eh? Y tenéis como cambios de humor, y os enfadáis, y os... Nadie quiere pelearse con un tío raro. Pero bueno, así que nada, os dejo. ¿Tienes un proyecto en mente nuevo? ¿Cruzar Siberia? No sé, alguna cosa así. Pues he estado mirando, pero la verdad es que todas las miradas es como de repente... ¡Sí, me voy a ir de Rumanía a Italia! Pero en realidad lo miré un día con un amigo hace un par de meses, y lo miré un día, pero vamos, lo mismo miro otra cosa mañana y otra cosa. Pero sí, tengo idea de empezar a hacerlo de una manera más... Bueno, por lo menos un viaje grande al año. Y eso sí, la verdad es que me gustaría que me dejaran una bici, por lo menos. Una bicicletita de ciclocross, con sus taquitos... Que pueda ser. Momento, pena. Sí, aquí hay una pregunta, a ver. Hola, ¿qué tal? A ti ya te pasará lo que... Cuando haces tantos kilómetros, pasa al nivel contrario. Cuando un día sales, ¡ay, me he hecho 40 kilómetros! ¡Guay! Me he hecho 50. Llega un momento que te dicen, no sé, vete a casa de tu primo, que está ahí en la otra punta. O sea, ahora mismo a ti te dicen, vete a París y te dicen, pues tampoco es tanto. Y la gente dice, estás zumbado. Y dices, no, es que con lo que has hecho, ya irte a Rusia te parece nada. O sea, digo yo, mentalmente dices, bueno, una semana, dos y pa'lante. Subo cara, yo qué sé, cara no te amedrenta o algo así. Es que... Pues no es una pregunta, una confirmación, más que nada. Te iba a preguntar cuál es la pregunta. No, es que te cambia como en la mentalidad de todo. No, pero me ha encantado la confirmación. Te voy a formar una pregunta. ¿Te ha cambiado la mentalidad de las distancias ahora que has hecho tanto recorrido? Pues la verdad es que sí, pero el récord de todas maneras lo he hecho con ese señor ayer, que fueron 185 kilómetros. Yo creo que por una pérdida que tuve, que 185 kilómetros con una alforja puedes... Y además yo creo que subimos como dos mil y pico metros de, según el Garmin, de desnivel. Y fue duro. Pero lo que me pasa a mí, supongo que le pasará más gente aquí, es que la pereza de la bici se me quita en cuanto doy tres pedaladas. Doy tres pedaladas y se me ha olvidado. Y me merece la pena no coger el metro, bueno, no sé, es hacer del transporte un deporte. Gracias. 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 Gracias.